Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento A esta hora, que son las 7 de la noche con 39 minutos Podemos confirmar Que no hay ninguna masacre Que no hay ningún muerto en ningún centro penitenciario en nuestro país A través de redes A través de mensajes de whatsapp A través de llamadas Se ha estado alarmando que en la penitenciaría nacional En el valle de Amarateca Había amotinamiento Que habían traslado Eso lo desmintieron las autoridades También se nos informaba que había amotinamiento En la cárcel de el porvenir Francisco Morazán Y que había enfrentamiento entre internos Y que de ese enfrentamiento había resultado una persona muerta Último momento Esta información Y la de Támara Están descartadas Pero hace una hora también A través de redes sociales A través de whatsapp A través de llamadas telefónicas Se nos está dando a conocer Que hay una masacre En el Pozo 1 Queremos informar Que también Esto es completamente falso O sea, mucha noticia falsa Que alarma desde luego a los familiares Que tienen un interno En estos centros penales Como medio de comunicación Debemos de ser responsables La información ha venido trascendiendo Desde hace ya Varias horas Pero las autoridades Lo han descartado Pero hay quienes Lo terminan creyendo Pablo De tanto que se difunde la información A través del whatsapp Del facebook Del twitter Y esto solo genera Como histeria colectiva Hay personas que creen tanto Que nos dicen Que nosotros estamos mintiendo Ajá O que estamos ocultando Correcto También queremos decirle Que dentro de unos minutos Va a salir un comunicado oficial Por parte de la junta interventora De centros penales Para dar a conocer Que no hay ninguna persona muerta Y tampoco que no ha habido Ningún amotinamiento Perfecto Esto es uno de los rumores Que más fuerzas han cobrado En los últimos minutos También se habló En la cárcel del Porvenir De que allá se había registrado Un amotinamiento Que una persona había muerto Ahora ha trascendido Que es en la cárcel Del Pozo En Guilama Santa Bárbara De igual manera Nuestro equipo en la zona Se ha trasladado al sector Pablo Para corroborar Pero ya las autoridades Oficialmente Han descartado Ahora Ahora en el Porvenir Si hubo intervención Una especie de operativo Hubo una especie de operativo En el Porvenir Donde se hablaba De que había Una persona muerta Hemos estado platicando Con autoridades Y nos dicen Que Se tuvo que enviar Una patrulla policial Porque no hay Línea telefónica En el Porvenir Para que fueran Para que fueran A preguntar A consultar A nombre de la Junta Interventora De los centros penales Para ver si Esta noticia Imagínense como se mueven Se mueven las autoridades Nos movemos nosotros Llamamos Por teléfono Para confirmar O desvirtuar Esta información Hemos estado Haciendo llamadas Hemos estado Platicando con autoridades Y se nos confirma Que no hay Y no ha habido Amotinamiento En ninguno De los centros penales Y tampoco No hay ninguna Masacre En ningún pozo Ni el uno Ni en el dos Este miércoles Funcionarios policiales En una inspección Al interior Del centro penitenciario De Siria Encontraron Una serie de armas De fuego De uso prohibido Según informe Cuando los funcionarios Policiales Se apersonaron Al lugar Mediante una inspección Ocular En uno de los Módulos intervenidos Encontraron una caleta Y al interior De ella Un arma de fuego Tipo pistola También Bueno Fueron Varias armas Las que se encontraron Además 17 bolsas plásticas Transparentes Conteniendo en el interior Cada una Cierta cantidad De hierba seca Supuesta droga Dichos indicios Fueron levantados Por las autoridades Policiales Y posteriormente Recepcionados Por agentes De la DPI Ubicada En Talanga Pero acá Me escribe alguien Es cierto Cesia En el módulo 1 En Siria Están bien golpeados Lo que pasa Que no les conviene Decir nada Los tigres Los golpearon Los sacaron Desde la mañana Al patio Y ahí los estuvieron Golpeando Y les dieron De comer Hasta las 4 De la tarde Bueno Hubo Hubo Operativo Hubo Operativo Cuando hay operativo No los dejan salir De los módulos Pero imagínense Lo que encontraron Cuantas armas de fuego Encontraron Encontraron Cuatro armas De fuego De distinto calibre Una de ellas Una tipo pistola Marca Prieto También una tipo pistola Marca CZ Dos marcas CZ Y un revólver Posiblemente cuando Las autoridades Llevan al lugar Donde tienen escondidos Armas O droga Entonces hacen Ahí es donde Se podría generar El enfrentamiento Podrían hacer Una especie Como de Amotinamiento Como de amotinamiento Para que las autoridades Regresen Y no vayan Donde está Ah correcto Pero hasta este momento Se nos confirma Que no ha habido Amotinamiento Ni en tan En ningún centro penal En ningún cerqueta A esta hora No hay ningún muerto Yo hablaba también Con familiares De personas Que tienen internos En el porvenir Y ahí está mi esposo Mi esposo siempre me habla A esta hora Lo que Y me llamaron Que hay problemas Y si no me ha llamado Mi esposo Es cierto que hay problemas Pero Pero si no he hablado Con él No puede confirmar No pero es que Él siempre me llama Yo no sé como le hablará Si con los teléfonos Oficiales Fijos O si le habla por teléfono En el celular Pero es que siempre le habla Que no le había hablado He hablado con otros Familiares Que dicen Que sí Que sí es cierto Que adentro Ha habido problemas Hemos estado hablando Pero también hemos hablado Con autoridades Y nos dicen No es cierto Y no es cierto Que hay muertos Un muerto Es difícil esconderlo Muy difícil No se puede esconder Porque su familia Se va a dar cuenta Va a llegar a la morgue Se ve el movimiento Entonces no se puede ocultar Ahora lo que sí es cierto Es que han desaparecido Y no decimos que escaparon Porque ni las autoridades mismas Saben Fíjense que las autoridades Andan investigando Qué fue lo que pasó Con seis personas En Támara Que fue ayer Pero nadie le puede decir Si fue que se escaparon Si lo fue a traer un helicóptero Si lo fue a traer un avión Si lo fue a traer un ovni Si lo fueron a traer extraterrestres Si se desaparecieron Si se desintegraron Si los mataron Si nadie Si hicieron algún túnel Nadie sabe lo que pasó Nadie sabe Ellos andan investigando Las autoridades andan investigando Qué fue lo que pasó Pero nadie Nadie puede decir Qué fue lo que pasó No saben Nadie de las autoridades De De la Junta Interventora De Del Instituto De Instituto Penitenciario Del sistema penitenciario Nadie sabe qué pasó Con las seis personas De ayer Es decir Nosotros no podemos decir Que se escaparon Porque ni las mismas autoridades saben No podemos decir Que los mataron allá adentro Porque ni las mismas autoridades Saben Pero eso no puede ser posible No podemos decir Que los fueron a traer Los extraterrestres Porque no existen Porque las mismas autoridades No saben Es decir No saben Todavía andan investigando Ahora Con lo de hoy Si saben Con lo de hoy Si saben Dice que no hay muertos Y que no ha habido Amotinamiento Ya va a salir Un comunicado Un comunicado Y esto lo hacemos Para tranquilidad De las personas Que nos están llamando Y para la familia Ahora Cecia Quiero regresar aquí Y lo otro Es que Los medios Serios Tienen que andar Aclarando Lo que dicen En las redes Y que a veces Se hacen noticias Y que las personas La creen En un 100% Y a veces dicen Que son los medios Que no queremos Divulgar estas noticias Pero queremos decir Que no existe Ninguna banda De robachicos O de robaniños